Hola, buenos días chicas y chicos, que tengan un hermoso y bendecido día, ya es viernes, gracias a Dios Ay chicas, estoy súper emocionada, ya mañana, sábado, la confirmación de la Carlis Ayer ya no les seguí grabando chicas, este, la verdad que me puse a hacer varias cosas Y fuimos por leche a Soriana a comprar leche, porque ya no había nada Y aparte vino mi compadre, el esposo de mi cuñada No sé si ya les había platicado que mi cuñada y su esposo son arquitectos Entonces ellos nos están haciendo ya los planos, bueno mi compadre nos está haciendo los planos de la casa No es que ya vayamos a empezar a construir y todo eso, no Pero ya queremos tener el diseño, como la queremos distribuida, como la queremos La verdad queremos una casa, bueno yo Mi esposo me dice, tú te vas a encargar de la casa, tú la vas a hacer a tu gusto Tú diseñala como tú quieras, yo me voy a encargar de la parte del jardín Quiero hacer mi terraza como yo quiera, yo voy a hacer, dice, ahí sí tú no vas a meter cuchara Dice, yo voy a hacer todo lo que es el jardín afuera, dice, yo lo quiero arreglar a mi gusto Y tú si quieres la casa, entonces ya nos repartimos chicas Yo voy a diseñar la casa y mi esposo va a diseñar afuera de la casa Entonces, este, de todos modos yo siempre le pido su opinión Le digo, ¿cómo ves? Si te gusta esto aquí, esto acá Y entre los dos estamos con lo de la casa chicas La verdad también él ha dicho, ay, eso como que no me gusta ahí, eso sí Entonces, mi compadre ya nos hizo el proyecto, ya nos lo trajo ayer, nos lo mostró Nada más que vamos a modificar unas cosas que no nos gustaron Pero son muy poquitas cosas Ya nada más falta que nos traigan, ahora sí, el verdadero De hecho, aquí tengo una de las hojas que nos trajo con el proyecto Y no sé, nada más se los voy a poner así rapidito Porque no quiero que lo vean Espero en Dios podérselo mostrar algún día el proceso de cómo va a estar Solamente les voy a adelantar un poquito Va a ser una casa de una sola planta No quiero que tenga dos pisos, sino uno solo Y va a haber, ahorita nada más va a ser sala, comedor, cocina y tres cuartos Y el cuarto de lavado, este es todo Bueno, y de los baños va a llevar Déjenme los cuento chicas Uno Nada más va a llevar dos baños Este, el baño de la recámara principal Y el otro baño para las otras dos recámaras Se van a preguntar que por qué dos recámaras Bueno, tres Este, ahorita la verdad Tenemos pensado que Omar y César sigan compartiendo en una sola recámara Y Carla en otra Y a futuro vamos a agregar otro cuarto más Pero por lo pronto Ya para meternos a la casa Así va a ser rápido Y como les comento, pues Esto no se va a hacer de que ya ahorita o mañana O dentro de un año, no Esto la verdad sí se va a tardar algo Pero sí ya queremos tener el proyecto listo Pero sí chicas Se los quería compartir Fue lo que estuvimos viendo ayer Este, mi compadre ya se llevó La otra hoja Porque nos trajo dos Una colores Y este en blanco y negro Pero Este, él ya se llevó la otra Porque ahí fue donde le hicimos las modificaciones Y después las va a volver a hacer Para traernosla Y ahora sí en físico Y Ay no chicas, estoy súper contenta Quería compartirles esto Este, yo sé que dicen que no Hay que compartir las cosas Si todavía no están hechas Que Mucha gente lo toma como de mala suerte Pero Espero en Dios Yo confío en él Que algún día voy a tener mi casita Así que por eso Pues Yo se los muestro con mucho cariño Y quiero compartirles También esta emoción tan grande que siento Pero bueno chicas Ya hoy es viernes Me voy a poner a hacer limpieza Ahorita ya me bañé Porque quiero ir a la estética Para que me planchen el cabello Porque mañana no va a haber tiempo de Nada, de nada Tengo la cita en la estética A las ocho y media Para que peinen a la Carly Este Y luego lo de la misa Es a las diez Pero quieren que esté media hora antes Así que tengo Súper poquito tiempo Para que la peinen Para cambiarla Y irnos al templo Así que yo lo voy a hacer Hoy Me voy a ir a que me pinten las uñas Y me voy a ir A que me planchen el cabello No quiero ningún peinado Nada más planchado Y es lo que voy a hacer yo El día de hoy Y ya mañana Si amanezco Un poquito despeinada Pues ya me paso yo la plancha Va a ser más rápido Pero pues de una vez Que ya me lo planchen Y Carlita Si la van a peinar mañana Ya tengo aquí Todas sus cositas Su vestido Sus zapatos Ya tengo la vela Miren Esa es la vela De su bautizo La acabo de bajar Del closet La tenía guardada Nada más que no Como que no enfoca la cámara Y pues ya tengo la vela lista Así que Ahorita Eché a lavar Todas las sábanas De mi cama Voy a ir a tender Y ya Para echar la cobija Lo de la cama de Carla Ayer terminé de lavarlo Este Y Lavé todas las toallas Este Me falta ya nada más De lavar Lo de Mi cama Bueno Ya nada más Faltan dos colchas Por lavar de mi cama Y ya Y me falta también Lavar lo de la cama De Omar Y luego lo de César Así que quiero lavar Hoy todo eso Y la poquita ropa que tengo Porque también ya ropa Ya no tengo tanta Me quiero poner También hacer limpieza En toda la casa Quiero lavar los dos baños Quiero Hoy quiero hacer De la limpieza general Porque mañana No voy a tener Chance de nada Y pues Como ayer les platiqué Este Mi esposo Si se decidió Por hacerle una comida A la carlis Así que Ya invitamos a la familia Van a venir mañana A comer Pensamos comprar Pollos Y carnitas Para darles Así que mañana Vamos a hacer una comidita Aquí Y pues quiero que esté Todo limpio Para mañana Porque no voy a tener Chance mañana De hacer nada Y Otra cosa Chicas Vamos a tener Fiestas Todo este fin de semana Es una locura Porque el domingo La hija de mi cuñada Cumple ya 15 años Mi linda Mati Este Ya cumple sus 15 años Y mi cuñada Le va a hacer un pastelito Creo que También le quiere hacer Pozole Entonces Este Anoche Estuvimos platicando Y me comentaba Que Que Mati Quiere que sea aquí En la casa Este Pues que si había Chance De que se pudiera Festejar aquí Va a invitar A unas compañeras De la escuela Entonces Pues yo le dije Que sí Que no había Ningún problema Se puede venir Para acá Y pues parece ser Que el domingo Se va a festejar Mati Sus 15 años Aquí en la casa De mi suegro Y pues El sábado Carlita Su fiestecita De confirmación Y el domingo Los 15 de mi linda Mati Así que Ay no chicas Este fin de semana Vamos a estar súper Divertidos Y entretenidos Pero bueno Este Ay no chicas Es una emoción Llegar a los 15 La verdad que Pues Son experiencias Súper Súper bonitas E inolvidables Y Y pues ando viendo Ahorita A ver Que Que le voy a regalar A mi Mati Este Si no se lo doy Ahorita Se lo voy a dar Después Pero quiero darle Algo muy especial Este Así que Pues Necesito ver Algo Algo Que yo diga Esto Así que No me quiero apresurar Porque he pensado En darle alguna Medallita O un anillo No sé Estoy Pensando Ver Que Que poder Regalarle Pero tampoco Me quiero apresurar Así que pues Con calma Aunque se lo de Pues después De sus 15 Pero pues ya Y bueno Y bueno chicas Déjenme empiezo Porque tengo Bastantes cosas Que hacer Ahorita Lo único Que voy a hacer Es sacar Mis sábanas De la lavadora Para echar La colcha Y irme a la estética A que me pinten Y que me planchen El cabello Y ya regresarme A seguir lavando Los baños Y Ay chicas De comer No sé Tengo Ayer hice Sopita aguada Este Sopita de fideos Así que Jime llega A la 1.20 Y pues ella Ahí tengo Bastante sopa Para darles También tengo Pollo Este Cocí Como vieron Cocí Pierna y muslo Y la verdad Me quedó bastante Porque todos Comieron enchiladas O sea La pechuga de pollo Si se acabó Porque mi suegro Todos comieron Enchiladas Nada más mi esposo Comió mole Con sopa Porque a él No le gustan Las enchiladas Pero Este Me quedó Bastante pollo Así que he estado Pensando En deshebrarlo Y hacer taquitos Flautas De pollo O Comprar sopes Para dorarlos Ponerles frijolitos Y el pollo Encima Con su Ensalada Con su lechuga Jitomate Cebolla Y salsita Y quesito fresco Y crema Entonces Están Están Esas dos Opciones Hacer flautas O hacerles Sopes Pero bueno Si quiero terminar El día de hoy Aunque me duerma Hasta en la madrugada Chicas Pero voy a acabar El día de hoy Así que Pues bueno Chicas Al ratito Nos vemos Y les muestro Todavía no sé De qué color Me las voy a pintar Las uñas Rosas Este Aquí anda César No fue a la escuela Chicas Porque anda malito De su estómago Dice que Se siente muy malito Va cada rato Al baño Así que pues Aquí anda Haciendo trabajos De la escuela Y pues Tiene bastante Trabajo Por hacer Así que pues Que le siga Que le siga Y yo Mientras me voy a ir Rapidísimo Hacerme eso Antes de que llegue La Jime Porque ya llegando Jime Me da pendiente Irme a la estética Y dejar a las niñas Aquí Aunque está Omar y César Y mi suegro Pero todo mundo Me siento cómoda Por eso lo quiero hacer Ahorita en la mañana Para ya En la tarde Ya estar aquí En la casa Toda la tarde Pero pues Bueno Ahorita nos vemos Chicas Chicas Ya me regresé Que creen Que tiene mucha gente Me dijo que fuera A las dos y media De la tarde Hasta las dos Y media Y Pues Ay no chicas Luego tengo que estar Dando de comer Esa hora Y Pues a ver Como me va Y ya está la Jime Pero si está Mati Y Tadeo Y están todos aquí Ya Ay si es cierto Ellos llegan Hasta las cuatro De la tarde Pues a ver Como le hago Chicas Pero pues Que vaya más tarde Ahorita tiene Bastante gente Y Le pintó el cabello A una señora Y le está haciendo Las uñas Este Y Ay Y es la única Muchacha Que está ahí No No tiene ayudantes Ella hace todo Entonces Pues no Bueno Pues déjenme Voy Voy a empezar Ahorita por los baños Sirve que no me maltrato Y se me cae el esmalte Bueno Va a ser de gel El jellix Jellix Este Pero Sirve que Lavo los baños Voy a empezar Por el baño de abajo El de mi suegro Y ahorita que acabe Me vengo a lavar El de arriba Este Y que más Y ya de ahí Yo creo que Empezo a hacer La comida Chicas Porque ya es tarde Ya es Tarde Ya son las 12 Ay no Les digo Se pasa la mañana Súper rápido Y yo nada más Me estoy haciendo Tonta Pero bueno Este Voy a empezar Con el baño De abajo Chicas Acabo de terminar De lavar El baño De abajo Y no les miento Pero ya son Las 2 De la tarde Bueno Son 2.24 Ya me puse A hacer la comida Este Pues Me estoy improvisando Porque no puse A preparar nada Desde la mañana Pero Tengo Este Bastante pollo Y los estoy desmenuzando Para hacer Flautas Bueno Flautas no Tacos dorados De pollo Y tenía un poquito Duro en salsa Así que preparé Unas cuantas Preparé 3 6 6 de duro Con chile Y las demás Las voy a hacer De pollo Así que es lo que vamos a comer Y tengo sopita aguada Así que es lo que vamos a comer El día de hoy Porque Tengo bastantes cosas Que hacer En la mañana En estética Te ayudan mucha gente Y me dieron la cita A las 2 y media De la tarde Ya van a ser Son 2.25 Y no voy a cansar A ir ahorita De verdad Que tengo que primero Dar de comer Y luego Después me falta Todavía el baño De allá arriba Y acabando el de arriba Ya continúo Con toda la casa Este Porque todavía Me faltan Bastantes cosas Y ya llevo la Jime Desde hace rato Aquí anda Ahí anda la Jime Y miren Aquí estoy dorando Unos taquitos Ya tengo acá Estos tacos Los estoy poniendo aquí Para que se escurran Y Pues aquí tengo estos Y pues miren Acá estoy desmenuzando Todo el pollo Por acá tengo más pollo Este Como hice mole Este Pues voy a aprovechar Toda la pierna y muslo Para hacerles Taquitos dorados Y es lo que vamos a comer Chicas Pero miren 2.26 Ay no Se pasa la mañana Súper rápido Ay chicos Ay chicas Ya Ya terminé De hacer la limpieza Este Son las 5 De la tarde Pero Sigo lavando Todavía no acabo Ahí disculpen A las niñas Que están jugando Y están grito y grito Pero miren Me les muestro Ya Barrí Y sacudí Todo aquí afuera También lavé También ya lavé Aquí todo el baño Ya quedó todo limpio El baño De mi suegro Fue el que me tardé más Porque lavé Las paredes Las tallé Me falta sacar Ese gancho Para afuera Sigo lavando Pero bueno Ya aquí arriba Terminé Y ahí abajo También ya terminé Y no he ido a la Estética Me dieron cita A las 2 y media Para ir a pintarme Las uñas Y no he ido Este Ahorita ya voy a descansar Chicas Estoy súper cansada Ya no tardan en llegar Por jime Llegan ahorita Como 6 40 Por ahí Pero bueno Déjenme Les digo a las niñas Que le bajen el volumen Porque están grito y grito Y luego mi suegro A veces se fastidia Así que ahorita Las voy a ir a A calmar Y bueno Pues ya voy a descansar Un rato Y ya voy a meter A bañar a la Carly Que se bañe Porque Que mañana A las 8 y media Hay que ir al salón A que la peinen Y bueno Pues yo creo que Yo ya no me voy a descansar A hacer nada A ver como me voy Mañana Pero pues ya Eso es lo de menos Con que Carlita Vaya bonita Y bien Y ya Con eso Pero bueno Yo creo Ya si grabo Si hago algo más Chicas Les grabo Si no pues ya Aquí me despido Y bueno Pues Hasta que nos vemos Si hago algo más Pues ya se los grabo Y si no pues ya Hasta aquí Chau 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 Gracias.